El Dr. Eladio Lares confía en que Radio Caracas Televisión regresará. Quédate hasta el final del video para que no te pierdas de ningún detalle y recuerda apoyarnos suscribiéndote al canal, activando la campanita de notificaciones y dejando tus comentarios. Corazón, oye el compromiso, eres más fuerte en Radio Caracas Televisión. Es más de medio civil junto a ti, es más que informar y divertir. En este cierre del 2021 y para el 2022, en RCTV seguimos contigo, creando acuerdos con distintas plataformas de televisión para que puedas disfrutar de tus programas favoritos desde tu dispositivo, estés donde estés. Búscanos en Prende TV, tubitv.com, vix.com y canela.tv en Estados Unidos, vix.com para toda Latinoamérica, tubitv.com también en México y Amazon Prime Video para toda Latinoamérica. Más adelante seguiremos sumando nuevos aliados, porque un amigo es para siempre. Tú tienes conmigo, Radio Caracas Televisión. Si un hombre goza de credibilidad en Venezuela es el doctor Eladio Lares, presidente de Radio Caracas Televisión. Lejos de lo que pudiera pensarse, tras la salida del aire del canal en mayo de 2007, el destacado hombre de medios sigue al frente del canal. Estamos trabajando con Radio Caracas Televisión, haciendo cosas en el exterior y en Venezuela, ya que nosotros hemos grabado series y novelas. Hemos tenido contacto con plataformas internacionales para que quienes se fueron sigan disfrutando de sus programas favoritos como la Radio Rochella, espacios musicales, las novelas, etc. Ha habido cambios porque el país ha cambiado así como la forma de hacer televisión, pero no hay pausas, dice el máximo ejecutivo de la planta. A veces es bueno un descanso en la imagen, volveremos, no estamos retirados de la pantalla. Hemos hecho algunos comerciales, es bueno retirarse un poco. Con ocho décadas de vida, Eladio Lares es abogado, con postgrados en Chile y Argentina. Ayudó a surgir a la TV Nacional de la época dorada como presentador, locutor y cabeza del departamento de prensa y del noticiario, El Observador. Su contribución se vincula con una etapa en la que se generaba contenido de alta calidad audiovisual, buscando formar una sociedad pensante. Yo agradezco el cariño que me tiene la gente. Eso se refleja cuando caminas por la calle y te saludan o te abrazan. Se formó una relación directa con la gente. A veces hay que salir de Venezuela, pues tenemos también RCTV Internacional. La pandemia nos ha obligado un poco a salir del ambiente, afirma sobre la ausencia que la ciudadanía nota de su figura. Pero seguimos trabajando con la misma fe, con el mismo optimismo, con la misma fuerza, asegura el Dr. Lares. Radio Caracas es una marca que no se disuelve, que está en el corazón de los venezolanos. Somos una empresa que edificó la televisión en este país. Nuestros programas son instituciones, las novelas han brillado. Manifiesta que tiene el sello de RCTV en la frente hasta que Dios diga. Hay nuevas cosas que se pueden hacer, incluso, repetir, quien quiere ser millonario, que ha cambiado bastante, eso puede ser en un futuro, indica. La televisión ha cambiado por la falta de anunciantes y ha disminuido la competencia, pero yo creo que eso va a volver, vamos a retomar con fuerza esta industria. Sobre el relevo generacional expresa que hay gente que ha formado a los que vienen detrás de ellos. Yo soy abogado, soy músico violinista y cuando entré a la televisión me captó. No tenía vocación inicial, pero cuando hice mi primer programa por un accidente me dije, esto es lo mío. El Dr. Lares se refiere al espacio de la asociación Mozart que difundía el antiguo Canal 5. Uno se va formando en la televisión de acuerdo con las cosas que van pasando, las oportunidades que se te presentan. Se ha formado mucha gente buena, los que han salido están demostrando afuera lo que saben. Sostiene que el streaming va en paralelo con la televisión. No va a derribar a la televisión totalmente, creo que se puede subsistir de esa manera. Recordó el rol que desempeñó en la Asociación Internacional de Radiofusión, siendo su presidente durante dos periodos. Pertenecí a la OT y también, es decir, estuve en contacto con la mayoría de las empresas televisoras de América y de Europa. Son experiencias que vale la pena transitar. Acota que la ciudadanía pide que regrese RCTV a la televisión de señal abierta. En cualquier momento damos una sorpresa, enfatiza el doctor Eladio Lares. Con respecto a quien quiere ser millonario, aclara que se trata de una franquicia inglesa, cuyo espacio en Venezuela RCTV producía y transmitía Televen, una vez que el Canal 2 fue clausurado, pero que ahora no estaba al aire por falta de anunciantes. Es una franquicia que tiene sus reglas, aunque es bueno que el programa descanse un poco, aunque cuando retorne lo hará diferente, con una escenografía extraordinaria, reveló. Ese era un programa que lo disfrutaban desde los niños hasta los adultos mayores, la gente lo extraña por su nivel educativo, pues ayudaba a distraer. Yo quisiera seguir haciéndolo, por supuesto. Manifiesta que todavía la televisión venezolana tiene algo que decir en el mundo, sobre todo las novelas. Se ven hasta en África. Hemos hecho cinco en los últimos años. Dios quiera que podamos seguir produciéndolas, pero tengan presente a sí mismo el éxodo de talento, aunque yo creo que van a regresar. Muchos productores excelentes se encuentran afuera y quieren retornar. Esta es nuestra patria que queremos y que anhelamos. Tiene la esperanza de que Venezuela se recuperará. No podemos perder la esperanza. Dios nos va a ayudar. Eladio Lares llegó a ser primer violín de una orquesta, incluso profesor ejecutante. Lamenta haberlo dejado porque era su catarsis. La que siempre está a su lado es su familia. Yo estoy enamorado de mi familia. Es lo más importante que me ha dado la vida. Mi esposa, mis dos hijas, mis nietos. Ellos han entendido mi carrera y la han respetado. Me han ayudado, indica. Además dice, mi esposa Dora de Agostino es muy trabajadora e incansable. Tiene una página web bellísima. Hemos crecido cada uno en su profesión. Tenemos 40 años de casados. Con respecto a su pasión por la música y el hecho de ser un consumado instrumentista, señala que eso se lo inculcó su padre. Toqué y estudié el violín tanto aquí como en el extranjero. Fundamos la asociación Mozart. Éramos un grupo de estudiantes universitarios que teníamos orquesta de cámara Orfeón. Tuvimos conciertos en muchos sitios, pero ahí fue cuando accidentalmente me enamoré de la televisión y dejé la música y el derecho después de haber formado un bufete. Asegura que la televisión lo encadenó completamente. Devolver RCTV dice que de su programación sería importante restituir el área de información, los espacios de entretenimiento, los musicales, etcétera. Yo creo que la programación de RCTV fue muy completa. Éramos primer lugar de sintonía. El programa, Quien quiere ser millonario, tuvo 15 años al aire. Hoy hay que hacer cosas diferentes porque la competencia es muy fuerte con las redes sociales y hay que trabajar en conjunto. Va a salir una nueva televisión. Además, Eladio Lares, presidente de Radio Caracas Televisión, pide a los venezolanos como mensaje no perder la esperanza ni la confianza. Por último dijo, hay que renacer en todo y todo lo haremos juntos. Yo estaré allí, promete. Así queda la esperanza de que Radio Caracas Televisión vuelva muy pronto. Radio Caracas Televisión, pide a los venezolanos como mensaje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.